Hola, hola mi familia de estilosas. ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Espero que estéis súper bien. Hoy tenemos nuevo vídeo. Nos vamos a preparar para un día muy importante en el que celebramos el amor y la amistad y os hablo del día de San Valentín, de la mano de Shane. Os voy a traer looks de inspiración, tanto para ese día como para cualquier otro día que queráis celebrar. Además, las prendas las podéis encontrar disponibles en la cajita de información. Tenemos unas prendas muy bonitas en el día de hoy, además de artículos de hombre, que es la primera vez que lo pedimos por aquí por este canal. Deciros que vamos a tener mucha tendencia, mucho color para este San Valentín, que además son los colores que van a estar predominando la próxima temporada de primavera, que muy prontito tenemos el vídeo de tendencias. Si te convence la idea, ponte cómoda que comenzamos ya. Comenzamos con las prendas del día de hoy y tenemos un color que ya os lo he comentado en algún otro vídeo que va a ser protagonista la próxima primavera y os hablo del color lila. La verdad que es un color muy bonito desde mi punto de vista, muy femenino y que hace los looks como muy dulces. Quería hacerme con una prenda de abrigo exterior, que hemos hecho un vídeo también hace muy poquito hablando de ellos en este color, porque lo vi el año pasado en Esfera, no sé si lo recordáis, que tenía un abrigo precioso. De hecho, este año hay uno en color morado, pero más intenso y cuando he visto este por Shane me ha enamorado. La verdad que la calidad del abrigo, chicas, es muy bueno. También deciros que no es económico, tiene un precio bastante elevado. Sabéis que las prendas de abrigo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, sus precios son más elevados. Además, podemos invertir en ellas porque nos van a durar durante muchos años y también tenemos un código descuento para que nos salga un poquito más económica. Bueno, va todo forrado, con lo cual el precio se corresponde con su calidad. Luego es un abrigo de paño que ya os he comentado yo que son mis favoritos, que quedan ideales con absolutamente todos los looks. Y bueno, es un paño muy suave. La verdad que tiene un tacto muy agradable. Es de estos estilo batín, pero no lleva el cinturón. Quizá esa es la pega que yo le pongo, que me hubiese gustado que tuviera su cinturón, porque yo soy pequeñita y con lo cual ceñir la cintura me viene fenomenal. Pero bueno, va con doble abotonadura, que sabéis que es la tendencia máxima esta temporada. Y luego es un abrigo bastante largo, que lo veréis en el lookbook, porque aquí no hay espacio, pero es monísimo. La verdad que me lo puse ese día, hacía un frío increíble. Tenía frío igual, pero el abrigo abriga bastante, chicas. Y luego va todo forrado también, que siempre os lo digo, lo que es el tema de las mangas, que hay muchas veces que viene lo que es el cuerpo forrado, pero las mangas no. En esta ocasión está todo forrado. El precio, talla y demás os lo estoy dejando por pantalla ahora mismo. Bueno, a talla me he pedido la XS. Y esta gama, la verdad que nunca la había visto, os la enseño por aquí en Shane. Es la primera vez que la pido y muy contenta. La verdad que el abrigo es de 10, está chulísimo. Y bueno, que si queréis un abrigo más colorido para ir a la última esta próxima temporada, este sería una muy buena opción. Vamos a continuar con el color lila. Ya os he comentado que me atraía bastante últimamente y me he pedido una blusita. La verdad que es una blusa muy estilosa, chicas. La podemos utilizar tanto con looks así más casuales, como pueden ser unos vaqueros y unos botines, como ponerle una falda midi más elegante y llevarla a eventos. ¿Por qué no? Es una blusa que es de 10, porque es muy económica. También estoy dejando el precio por pantalla. Tiene un color muy, muy bonito. Creo recordar que estaba disponible en más colores. Tiene un pelín de hombrera, pero muy poquito. Es para acentuar lo que es la zona de los hombros sin exagerar. Aunque ya sabéis que la hombrera últimamente viene pisando muy fuerte y cuanto más pronunciada, más en tendencia estaría. Y luego por aquí lleva unos pliegues que hace que quede la blusa con esta caída de cuello drapeado que a mí me encanta y me parece súper elegante. Y mirar mis estilosas lo que tiene por aquí. Mirar qué botón más bonito, que sabéis que eso me encanta. Es un botón como de perla. Le estamos añadiendo más toques elegantes aún. Y luego por detrás se abre con una cremallera. De estas invisibles abre como hasta por aquí. La verdad que está chulísima. Me esperaba que fuese de peor calidad, dado a su precio. Porque sabéis que las prendas más económicas pues tienen una calidad peor, en Shane habló, y las que tienen un precio más elevado pues suelen ser bastante buenas. Pero me sorprendió muchísimo. La verdad que el tejido cae, no se arruga. Prácticamente ahora mismo está planchada, pero cuando la saqué del paquete tampoco es que estuviese muy arrugada. Y bueno, ¿qué os parece? Una blusita económica para ir en tendencia que nos puede salvar de más de una ocasión. Y bueno, que está chulísima. Talla, me pedí la talla S. Si mal no recuerdo, porque por aquí no tiene la etiqueta, en pantalla lo estoy dejando. Y bueno, pues que ya os he comentado yo en alguna foto por Instagram que este color así, lila, me atrae muchísimo para poner sobre todo con colores burdeos, con naranjas. Ya haremos combinaciones para primavera próximamente. Vamos a continuar con otro color que también os he mencionado que la próxima primavera va a pisar muy fuerte. Y os hablo del color rojo, pero ese rojo intenso muy vivo, como el de esta blazer, que la verdad que desde que la vi me conquistó. Deciros que es una blazer bastante particular, no es la típica, porque lleva como un lado más largo y el otro más corto, acabando en pico. Por aquí se abrocha con un botoncito que va forrado en su misma tela. Tiene unos bolsillos aquí que son reales de solapa. Va toda forrada. Mirar hasta los bolsillos. Por dentro forrada. La calidad increíble porque pertenece a la gama Motif de Shane, que sabes que es su gama Premium. Y mirar los botones de la manga también ideales. Chicas, me ha parecido una blazer especial, no solo por su color, sino por su diseño. El tejido es espectacular. Y luego aquí abre y queda esto como a forma de... queda como forma de cola. Y la verdad que queda chulísimo. Mirar. Está preciosa. Me pedí la talla XS. Y ahora os voy a enseñar porque esta no viene sola, sino que tiene un compañero. Por aquí os presento los pantalones que van a juego, con lo cual es un traje. No vienen las dos piezas juntas, sino que hay que comprarlas por separado. Pero son preciosas, chicas. Mirar. Hace bastantes años que quería un pantalón rojo, pero como que nunca encuentro el ideal, por así decirlo. Bueno, pues el tejido es exactamente el mismo que el de la blazer. La verdad que es un tejido de 10. Luego por aquí lleva bolsillitos forrados también. Detrás lleva un bolsillo, pero de estos falsos de adorno. Se abre con una cremallera y es un pantalón. Deciros, ya sabéis que yo soy mini, soy bajita, pero no me quedan largos. Siempre tengo miedo de pedir pantalones a Shane, porque hay mucha gente que dice que son pantalones que suelen quedar largos y tal. Yo de momento, chicas, todos los que me he pedido, no sé si ha sido suerte, me quedan bien. Con lo cual, si sois altas, me imagino que os quedará pantalón más crop, pero a mí me queda justo. O sea, lo podría llevar en plano perfectamente. Y como podéis ver, no es ni muy estrecho ni muy amplio. Es como un corte bastante recto, aunque tiene un toque de flare. Que sabéis que es estos pantalones que ajustan un poco más la zona del muslo y luego abren un pelín en la zona de abajo. Que no te sabes los tipos de pantalones, también tenemos un vídeo donde hablamos de ellos. Por si te interesa, te lo estoy dejando al final de este vídeo. Y bueno, pues me pedí también la talla XS y deciros que está chulísimo. Me ha encantado. El traje rojo sé que no es para todo el mundo. Es una propuesta bastante arriesgada, que te tiene que gustar obviamente el color, pero que tenéis trajes de estas características e insane en absolutamente todos los colores. Y cuando son de la gama Premium Motif, la verdad que son buenísimos. Son de muy buena calidad. También deciros que no tienen un precio económico. Eso ya lo sabéis porque hemos probado varios artículos de esa gama. Próximamente me estaré pidiendo algún otro traje de otra de otra línea, de otra marca de Shane para comparar, chicas, calidad-precio. Eso es el próximo objetivo en nuestro próximo vídeo. Y bueno, pues eso, que es un traje chulísimo que de hecho va a estar muy en tendencia próximamente. Os estoy dando muchas pistas de nuestro siguiente vídeo de tendencias de primavera. Y bueno, que podéis buscar algo similar por rebajas. No sé, he visto en Zara que han traído de nueva colección un traje prácticamente igual a este. Habría que comparar. Iré a verlo también para ver qué tal calidad-precio. Pero desde luego este de Shane es espectacular. Os lo recomiendo. Si queréis invertir un poquito más, esta es una muy buena opción. Continuamos con otro vestido que la verdad que no sé si ha sido que tenía las expectativas muy altas puestas en él o que realmente no me ha gustado sinceramente mucho, chicas. Pero mirad, es un vestido que a priori cuando yo lo vi en la foto me llamó la atención. No era de mis prendas favoritas, todo hay que decirlo, de las que he pedido en este haul. Pero me atraía. Una vez que me ha llegado no me ha gustado nada. Ni el tejido... Bueno, cómo queda, no queda mal. Eso sí, queda bastante abierta esta zona y le he tenido que poner un imperdible. Pero bueno, eso no es nada del otro mundo porque con muchas prendas lo hago. Pero lo que es el tejido me esperaba al que se correspondiera al precio que tiene porque cuesta 40 euros y creo que no lo vale desde luego porque va sin forro, se transparenta bastante. Quizá para llevar a modo de abrigo, bueno, como de blazer exterior no estaría mal. Pero para la forma de vestido, que es como lo proponen en la página, yo no lo veo. Es un vestido en un color fucsia, que sabéis que es otra de las grandes tendencias, pero tiene toques en color rosa más clarito. Siempre os digo, cuando combinamos un mismo color en sus diferentes variantes es una apuesta segura y como podéis observar lo que es la combinación de colores es preciosa. Luego el tuit, bueno, deja bastante que desear porque es un tuit que se ve que no es de buena calidad, por así decirlo. Luego no va forrado, ya os digo, mirad que eso no me ha gustado porque aquí no se nota, pero si lo pones a trasluz pues se ve. Y pues eso, lleva doble abotonadura. También deciros que cuando fui a grabar uno de los botones se me cayó. Y bueno, pero bueno, eso es que venía mal cosido y muchas veces pasa con un montón de prendas de un montón de tiendas. Y luego tiene un pelín, a ver si tiene hombrera. Sí, tiene un pelín de hombrera, mirad. Unas sombreras muy pequeñitas, nada como lo que es la blusa, ¿sabéis? Para armar un poco ya que este es un vestido bastante estructurado, con lo cual de esa forma le vamos a hacer una silueta más bonita. Bueno, que ya os digo, que no está mal. No sé si lo utilizaré en alguna ocasión. Bonito queda puesto, la verdad. Hay que apañarle esto o podríamos ponerle también un jersey de estos como el que llevo ahora mismo de cuello alto por debajo. Y no tendríamos inconveniente. Pero bueno, que ya os digo que no me ha encantado. Y luego tampoco es que talle muy grande. Esa es otra... porque creo que solamente había hasta la talla L, si mal no recuerdo, por pantalla yo lo estoy dejando. Me pedí la S, que supuestamente aquí equivale a una 36, pero lo que es la zona de aquí de las caderas queda bastante estrechito. Y ya sabéis que yo soy pequeño, con lo cual no sé yo qué tallaje dará. Pero bueno, que eso, que no ha sido mi prenda favorita, pero que tampoco está mal. No me la compraría, eso sí. Continuamos ahora con color verde, otro de los grandes protagonistas de esta temporada. Y sabéis que a mí me tiene ganada. Esto seguramente os sonará porque hace muy poquito, creo que en el haul anterior de Shane, os enseñaba la blazer. Y os decía que me había gustado tanto que iba a pedir los pantalones que tenía juego. Y chachán, aquí os lo presento. La tela es exactamente igual a la blazer. Es de terciopelo en un color verde esmeralda, que me parece súper bonito. Lleva un botón forrado en su misma tela. Por aquí lleva unos bolsillitos que, por cierto, son reales. Mirad, tiene el forro. Y se abrocha pues con una cremallera normal, por aquí, que queda oculta. Es un pantalón espectacular. Deciros que aporta bastante volumen. El terciopelo de por sí es un tejido que visualmente aporta volumen. Pero el pantalón, pues eso, que si no queréis aportar volumen no sería una buena opción. Es abrigadito también. El terciopelo es muy abrigado. De largo, igual que el otro. No me queda largo, me queda perfecto. Lo puedo llevar con zapatos planos. Con lo cual, si sois altas, os va a quedar crop. Me imagino que será de esa forma como debe de quedar. Y bueno, deciros que es también más o menos el patrón similar al pantalón rojo que os he enseñado anteriormente. Está como a medias, entre recto y flare. Y me encanta esa silueta. Creo que queda muy bonita. Estiliza mucho la pierna, además de alargarla. Y luego por detrás lleva unos falsos bolsillos que también realzan bastante la zona del pompis. Talla. Me he pedido la talla S. No recuerdo si había XS, pero me ha quedado un pelín grande de esta zona. O sea, que si había XS, me hubiese valido mejor. Pero bueno, que no hay inconveniente porque ya sabéis que yo pongo jerseys gorditos por dentro o introduzco simplemente las blusas. Con lo cual, que me sobre un poco de aquí de cintura no me viene nada mal. Y bueno, que el traje es espectacular. Hoy no lo presento en versión traje porque lo veremos próximamente. Pero os traigo otra propuesta para que veáis que los trajes se pueden llevar juntos como por separado. Es la gran ventaja que tienen. No viene junto. Como ya sabéis, la vez pasada me pedí la blazer y ahora os enseño el pantalón. Y con este estoy muy contenta. Vamos a continuar con un vestido de punto que sabéis que la temporada de otoño, invierno y en primavera también se podría añadir. Es la prenda estrella. La verdad que me gusta porque son calentitos pero a la vez femeninos. Y deciros que este es en color blanco. También sé que este no es un color para todo el mundo que va a aumentar visualmente también la figura. Es de canalé. Y deciros que el tejido es espectacular. Es buenísimo, chicas. No me esperaba que tuviese esta calidad. También es la marca, no sé si recordáis, que la vez pasada me pedí un cardigan en color rojo así de navidad. Que era súper bonito. Y también tengo un jersey morado. Y la verdad que la calidad de esta marca es de 10. Es muy buena. Mirad los botones. Wow, son chulísimos. Lleva como una perla. Y luego lo que es todo alrededor como polipiel. Me han encantado. Son falsos. Deciros que no se abre. Con lo cual para mí eso ha sido satisfactorio. Porque muchas veces este tipo de prendas luego se abren los botones al sentarte o al moverte. Con lo cual que sean falsos me parece muchísimo mejor. Luego como podéis observar el tejido es canalé. Y qué pena que no lo podáis tocar porque es buenísimo. Y pesa, chicas. Es un vestido que tiene su estructura, su forma y lo particular es que no acaba recto como suelen acabar este tipo de vestidos. Sino que tiene un volante y queda a modo de cola de sirena. La verdad que me ha parecido súper bonito. Hace una silueta muy femenina. Y es un vestido de punto. Pero no es un vestido de punto típico. Sino que tiene sus toques especiales. Como es ese volante debajo. Estos botones. Me ha recordado bastante a prendas que hemos visto en el desfile de Chanel. No sé si lo recordáis. Cuando hemos hecho nuestro vídeo de tendencias. La verdad que tiene una inspiración a Chanel y Dior. que me ha encantado. Y bueno pues en color blanco me pedí la talla S. Queda perfecto. Además esto sabéis que se estira. Con lo cual no vamos a tener mucho inconveniente a la hora de pedir talla. Y deciros que si queréis pues un look arreglado pero quizá un poco más casual, más cómodo. Esta sería una muy buena opción para este San Valentín. Ahora os voy a pasar a enseñar un traje de hombre que ya os he comentado al inicio del vídeo. Que en esta ocasión teníamos prendas masculinas. Y deciros que la calidad también es muy buena. Bueno es un señor traje que esto pesa chicas un montón. Está compuesto por la blazer, el chaleco y el pantalón. Que ahora pasaré a enseñároslo. Mirar por aquí imita como un bolsillo. Como si tuviese un pañuelo dentro. Pero vamos que es de mentira. Es un trozo de tela. Luego tiene unos botones en color negro súper bonitos. Tanto en la zona central como en las mangas. Y este es súper buena calidad también. Va todo forrado. Mirar la blazer va toda forrada. El conjunto costaba creo que alrededor de 100 euros. Con lo cual no me parece caro para ser un traje de hombre. Que sabéis que las prendas masculinas son más caras que las nuestras. Y bueno esto es lo que es la blazer. Ahora os voy a pasar a enseñar el chaleco. Estaba disponible en más colores. Lo dejamos por aquí. Estaba disponible en más colores por si este color vino no os gusta. Y la verdad que para ser un regalo sería un muy buen regalo. Mirar el chaleco es exactamente igual que la blazer pero en chaleco. Que sabéis que también está súper en tendencia. Un chaleco sastre esta temporada. Y por aquí detrás llevan esta hebilla. La verdad que está muy chulo. Y ahora os voy a pasar a enseñar los pantalones. La verdad que está muy bonito. Y ya os digo que es de muy buena calidad. En cuanto a tallaje tienen tabla de medidas. Al igual que la ropa de mujer y que la ropa de niño. Sabéis que en Shane tenemos ropa para toda la familia. Y bueno que también para guiaros tenéis tabla de medidas. Mirar el pantalón. La verdad que está muy chulo. Luego lo veréis puesto en el lookbook. No a mí sino a mi chico. Y bueno por detrás mirar. También tiene unos bolsillos con los botones. La verdad que está muy mono. Y parece de muy buena calidad. Y ahora estoy mirando por aquí. Ah mirar. Tiene para ajustar la cintura. Que lo acabo de ver ahora mismo. Tiene estas tiras como tienen los pantalones de niños para ajustar la cintura. Por si os queda grande. La verdad que han pensado en todos los detalles. Están muy muy bonito. Así que si tenéis que hacer un regalo. Esta no sería una mala opción tampoco. Hasta aquí vamos a llegar en el día de hoy. Pero no me voy. Ahora mismo te voy a dejar con el lookbook de inspiración. Donde te traigo looks para San Valentín. Y para que veas las prendas como quedan puestas. Si te ha gustado este vídeo. Por favor no olvides regalarme un super like. Puedes dejarme saber en los comentarios qué tipos de prendas te gustaría que pida próximamente a Shane para ayudarte. Sabes que aquí yo analizo las prendas. Os enseño la calidad. Y os digo qué me parece. Si recomiendo que las pidáis o no. Así que si algún artículo te interesa. Déjamelo por ahí abajo. Y próximamente me lo pido. Te mando un besito muy grande. Que pases un día estupendo. Nos vemos muy muy prontito. Porque tengo algunas prendas de rebajas que te quiero enseñar. Y también vamos a tener vídeo de tendencias de primavera. Me despido por el día de hoy. Te mando un besito muy grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!